¿Qué tal, jóvenes y señoritas? Les saluda su profesor Jean Coronel y este ya sabe que es el curso de razonamiento verbal y el día de hoy continuamos con la clase número 5, un tema nuevo, el tema va a ser término excluido, yo sé que ustedes lo han escuchado, lo conocen, ¿vale? Creo que el secreto está en entender el concepto. Imaginemos que tenemos todos un grupo, las palabras se pueden agrupar en pequeños grupos, aquí tenemos dos, ¿vale? Todos sabemos que todo grupo es caracterizado por un tema general o por una idea general, ¿ya? Una idea principal. Entonces, para sacar esa idea general tienes que analizar los elementos de este grupo, aquí tenemos varios elementos, ¿no? Entonces, nos podemos dar cuenta que estos elementos en su mayoría, ¿qué son? Son frutos, porque tenemos una palta, una pera, una cereza, etcétera, entonces la idea general será frutos, ¿vale? Pero el que está atento puede darse cuenta que hay un elemento que no es un fruto, es un martillo, por lo tanto este elemento no pertenece a este grupo, cuya idea general es frutos. A esta idea general se le va a llamar siempre campo semántico, ¿ya? Campo semántico. Y al elemento de ese campo semántico que no pertenezca, se le va a llamar, ¿qué cosa? Término o palabra excluida. Ya saben que excluida quiere decir que no pertenece y por lo tanto está expulsado, eliminado o relegado. Así como en el ejercicio número dos, fíjate, a ver, aquí, ¿cuál será el campo semántico? Si tenemos rana, paloma, volcán, cerdo, cucaracha, tigre, perro y elefante. ¿Cuál es? Yo sé que tú lo sabes, es animales. Animales es la idea general, pero hay una que no cumple con esa característica. ¿Cuál es? Es el volcán. Por lo tanto, el volcán será el término excluido, ¿vale? Entonces, esta pequeña introducción espero que te ayude a visualizar con mayor claridad cómo es el proceso de resolución de los términos excluidos, ¿ok? Así que vamos a revisar la teoría, jóvenes y señoritas, rápidamente, ¿qué es un término excluido? Veamos sus elementos. Aquí está. Un término excluido es la palabra. Palabra es el mínimo de término, ¿vale? Un término excluido es una palabra que no pertenece a qué cosa? A un determinado campo semántico, por lo que el campo semántico es importante de identificar, crearlo o definirlo. Tú tienes que aprender a definir campos semánticos. En las anteriores clases de sinónimos y antónimos ya hemos visto un poco de esto. Aquí el secreto recae principalmente en este famoso campo semántico que, como ya te dije, joven, señorita, es la idea global o el tema general al que pertenece un grupo de palabras. Entonces, rebominando, el término excluido es una palabra que no pertenece a un campo semántico, al que sí pertenece el resto de palabras. Esta palabra que no pertenece no tiene ningún tipo de vínculo de significación, ¿vale? Ya lo vamos a ver, por ejemplo, aquí con estos ejemplitos, a ver. Ejemplos, a ver, tenemos aquí zorro, perro, gato, pollo y tigre, ¿vale? Son los elementos de este grupo, donde claramente zorro, perro, gato y tigre van a conformar un grupo. El grupo D puede ser cuadrúpedos o mamíferos, ¿ya? Cuadrúpedos o mamíferos. ¿Cuadrúpedos por qué? Porque tienen cuatro patas, mamíferos porque pertenecen a esta clase de animales, pero el pollo tiene dos patas y es un ave, por lo que no pertenece a este campo semántico. Es el término excluido, no tiene ningún vínculo con las demás. ¿Han visto? Vemos con esta otra, tenemos Perú, Brasil, París, Australia e Inglaterra. ¿De qué te das cuenta? Que son nombres de países, por lo que el campo semántico será nombres de países o países a secas. Pero París no es el nombre de un país, es el nombre de una ciudad. Su significado es diferente, se aleja, así que es el término excluido. Vamos con este último ejemplito. Tenemos fútbol, tenis, boxeo, béisbol y cocina. ¿De qué te das cuenta? Analizando sus elementos, te das cuenta de que son tipos de deportes. En cambio la cocina no es un tipo de deporte, su significado hace que se aleje y pertenezca a otro campo semántico. ¿Vale? Entonces, algo parecido es lo que tienes que hacer. Así que, recapitulando, término excluido es la palabra que no comparte ningún significado con el resto de elementos y que además no pertenece a un campo semántico formado por el resto de elementos. ¿Vale? No olvidar, todo esto lo podemos visualizar de esta manera. Fíjate. Tenemos aquí, estos son los elementos, ¿Vale? Son los elementos. Tenemos el elemento abogado, arquitecto, médico y docente. Estos elementos comparten algo en común que van a formar el campo semántico. ¿Cuál será el campo semántico? Será profesiones o también puede ser carreras universitarias, ¿no? Que son justamente las que tú, tú o tú están postulando, ¿cierto? Entonces, aquí está. El campo semántico se saca de analizar los diferentes elementos que compone un grupo de palabras o términos. Una vez sacado el campo semántico, se puede saber cuál no pertenece a este campo semántico o a este grupo o idea general, ¿ok? Por ejemplo, a ver aquí, si yo quiero agregar un elemento, el elemento cartero. El elemento cartero podrá pertenecer al campo semántico de profesiones, lo más probable es que no, porque cartero pertenece a otro campo semántico que puede ser oficios, oficios, ¿vale? Y un oficio no es lo mismo que una profesión, ¿vale? Las profesiones se requieren estudiar, ¿ok? Muy bien, ¿vale? Así de simple, así de fácil. Una vez utilizamos nuevamente un cuadro para definir los elementos. Tenemos este grupo, nuevamente médico, abogado, arquitecto, docente, pues veamos cuáles son sus elementos. Estas palabras tienen relaciones semánticas, ¿ya? Esto es un elemento. Siempre tienes que ver las relaciones semánticas de las palabras o de los elementos. Todas palabras tienen, pero cuando no lo tienen, pues simplemente no pueden pertenecer al mismo campo semántico. Entonces, médico, abogado, arquitecto son tipos de palabras que se van a llamar cohipónimos o hipónimos, es decir, grupo de palabras que pertenecen a un mismo campo semántico. También este grupo de palabras puede tener semas en común o significados muy parecidos. ¿Cuál será? En qué tas cuantos son carreras universitarias. Aparte de ser profesiones, se requiere estudiar en la universidad, ¿cierto? ¿Cuál es el campo semántico? Es profesiones, ¿sí o sí? Y ejemplos de términos excluidos que no van a pertenecer a este grupo puede ser chonfer, alma y hoja, dinero, porque son oficios. Por lo tanto, ellos son términos ajenos y, por lo tanto, excluidos de estas relaciones semánticas, semas en común y campo semántico que conforman estos elementos. Espero que te esté quedando más en claro esto. Algo muy importante es que siempre puedas evaluar qué tipos de términos excluidos existen. Básicamente existen dos tipos de términos excluidos. El tipo semántico, que tiene que ver con los significados o relaciones de significados, y el tipo lógico, que básicamente tiene que ver con la relación lógica que puede tener una palabra con otra. Entonces, por favor, joven, señorita, siempre en términos excluidos, diferencian la relación de significado y la relación lógica que pueden tener las palabras, ¿vale? En el tipo semántico eliminamos o se aleja la que no pertenezca la que no pertenezca al campo semántico, ¿ok? Igual que el tipo lógico, la que no pertenezca al campo semántico. Ambos son iguales, solo que uno es de tipo lógico y el otro es de tipo semántico. Ejemplo, en el tipo semántico tenemos un grupo que es incólume, inerme, intacto e íntegro, y finalmente inerme. Si te das cuenta, estas palabras tienen un significado en común. El significado en común es que no tienen daño, ¿ya? En cambio, hay una que no comparte ese significado. Inerme significa desarmado, es decir, que no tiene armas y por lo tanto está indefenso. A diferencia de las demás, que en común significan que no tienen daño. Entonces, fíjate, incólume, íntegro, intacto son sinónimos. Inerme no es un sinónimo. Por lo tanto, ahí puedes ver cómo el significado pesa a la hora de excluir, a la hora de quizá despejar una variable. En el lógico, fíjate, tienes bisturí, tijeras, escalpelo, agua, estetoscopio. Si tú analizas sus significados, te vas a dar cuenta que no tienen ninguna relación, porque la relación aquí no es de significado, aquí es de lógica. Y si tú te haces la pregunta, el bisturí, la tijera, el escalpelo, el agua, no, la aguja, perdón, ¿qué tienen en común? Tienen en común para lo que sirve, para el uso. Y evidentemente son elementos para utilizarse en una cirugía. Entonces, por lógica, tú sabes que son elementos para hacer cirugía. En cambio, estetoscopio no se utiliza en cirugía, se utiliza en exploración de síntomas internos. Por lo que, estetoscopio es el término excluido y el grupo aquí será instrumentos de cirugía. Entonces, aquí utilizan la lógica, la lógica de uso, de pertenencia, etc. En cambio, en el otro utilices el significado parecido, que puede ser sinónimo, opuesto, que puede ser antónimo, etc. Son dos grandes grupos. Cada uno de ellos se puede dividir en varios. Ya lo vamos a ver más adelante. Anatomía del ejercicio de términos excluidos. Es muy parecido al sinónimo y al antónimo, donde evidentemente hay una premisa que va en mayúscula y al costado del número del ejercicio. Eso se va a llamar la premisa, la premisa principal. Y luego hay un grupo de palabritas que están ordenadas de la letra A hasta la letra E, al igual que sinónimos y antónimos, ¿verdad? De las cuales se van a llamar alternativas múltiples, donde aquí sí. Ojo, que está mi ceja joven, señorita. A diferencia de sinónimos y antónimos, aquí cuatro de estas cinco están emparentadas, están ligadas o tienen una relación con la premisa. Y solo una de ellas no tiene ninguna relación con la premisa, por lo que las cuatro leganza a la premisa se quedan y la que es ajena se elimina. En este caso va a ser, en este caso va a ser, astronomía es el término excluido, ¿ya? Porque las demás, física se emparenta con la arqueología, química tiene relación con la arqueología, historia tiene relación con la arqueología y astronomía tiene relación con la astrología. ¿Cuál es esa relación? Su campo semántico. ¿Cuál es ese campo semántico? Son ciencias. En cambio astrología no es una ciencia, es una pseudociencia o es una práctica supersticiosa, ¿vale? Entonces fíjate, en eso se diferencia del ejercicio de sinónimos y antónimos. Aquí no hay que eliminar todas, aquí se elimina la que no pertenece, el resto se quedan porque junto con la premisa se quedan formando una idea general o un campo semántico, ¿vale? No olviden, vamos ahora con el método de resolución. Recuerda que como dijo Leré Descartes, todo tiene un método. ¿Cuál es el método? Tres pasos. Paso número uno, agárame la premisa y defínela y luego ve relacionando la lógica y semánticamente con las alternativas, ¿vale? Eso es lo primerito que tienes que hacer. Agarras la premisa y vas relacionando con las alternativas para ver qué tipo de vínculo lógico o semántico tiene. Una vez hecho eso, paso número dos, identifica el campo semántico determinado por la premisa y las alternativas que tienen conexión. La premisa va a tener conexión con cuatro de las cinco alternativas y en conjunto formará un campo semántico. En el paso número dos, tú debes identificar ese campo semántico. Y paso número tres, finalmente es excluir el término cuyo significado o lógica no se conecta ni con la premisa ni con el resto de alternativas y así habrás resuelto tu ejercicio de término excluido con seguridad, ¿ok? Muy bien. ¿Qué le parece? ¿Qué te parece, joven? Fácil, ¿sí o no? ¿Qué te parece, señorita? Sencillo, ¿sí o no? Y en todo caso, recuerda que la facilidad proviene de practicar practicar. Las cosas se hacen más fáciles, más divertidas practicando. Así que practiquemos con un ejemplo resuelto. En pantalla puedes ver la resolución, aquí lo vamos a explicar con detalle, a ver. Ejercicio número dos, tenemos la palabra artículo. ¿Qué dice el paso número uno? El paso número uno dice definir, definir y relacionar. ¿Qué cosa? La premisa con las alternativas, ¿sí o no? Entonces definimos. Artículo es un tipo de palabra, estamos definiendo, pero también es parte de un tratado o ley y al mismo tiempo es un tipo de texto, ¿no? El artículo como tipo de palabra existe en la palabra él, la, los, las, lo, etc. También un artículo es parte de un tratado, como por ejemplo de la constitución política. Y también es un tipo de texto, artículo periodístico o artículo de investigación, por lo que es una palabra polisémica. Tiene tres significados posibles. ¿Cuál de esos tres estará utilizando? Lo vamos a determinar relacionando con las alternativas. No te preocupes, no te aceleres, ¿ok? Ahora relacionemos. Tenemos adverbio, tenemos predicado, tenemos preposición, tenemos adjetivo y tenemos sustantivo. El que está alerta se da cuenta que predominan los tipos de palabras, por lo que evidentemente utilizaré la acepción número uno, tipo de palabras. Entonces, hasta ahí ya he relacionado. Ya sé que la premisa artículo se relaciona con el resto de palabras en que son tipos de palabras, son categorías gramaticales. Por lo que me pregunto, ¿será ese su campo semántico? Entonces, vayamos ahora al paso número dos. Una vez relacionado con las alternativas y la premisa, ya puedo sacar el campo semántico. Y con seguridad puedo decir que el campo semántico es tipos de palabras, porque artículo es un tipo de palabra, adverbio es un tipo de palabra, predicado no es un tipo de palabra, preposición es un tipo de palabra, adjetivo también y sustantivo también. Por lo que todas son menos predicado. Predicado no es un tipo de palabra, predicado es una parte de la oración. Por lo que ahora sí, con seguridad, paso número tres, excluyo la alternativa que me parece que no pertenece. Y en este caso es la alternativa B, predicada, porque no pertenece al campo semántico que hemos identificado, que es tipos de palabra, y tampoco se relaciona con el resto de la premisa o alternativas. Así que, respuesta correcta, la letra B. ¿Han visto? Así de simple, así de fácil, es tres pasitos. Vamos lento, despacito, si uno juega la escurita, para que te familiarices con el método, ¿vale? Algo muy interesante, que luego te lo voy a dar como un tip, es que también te familiarices con los tipos de ejercicios que suelen venir, ¿ok? A ver, aquí me doy la pauta. Habríamos dicho que había dos tipos de ejercicios, los semánticos y los lógicos, los que juegan con el significado y los que juegan con el sentido lógico. Muy bien, según estos dos grandes grupos, vamos a dividir cuáles son los tipos de ejercicios que hay. Está el tipo de ejercicio de sinonimia, donde se excluye la palabra que no es sinónimo, por lo que esto es ejercicio de tipo semántico, y te lo coloco con una S. Luego tenemos de agilidad semántica, aquí se elimina el término palabra que no comparta un sema o un pequeño significado. Este también es de tipo semántico, ¿vale? Luego tenemos de género a especie, de categoría mayor a categoría menor, y aquí no juega el significado, aquí juega la lógica, por lo que es un ejercicio de tipo lógico. Luego está el de cogeneridad, donde se elimina el término que no pertenezca al mismo género o al mismo término, ¿no? Este también es de tipo lógico. ¿Qué más? De causalidad, causa y efecto, de consecuencia. Aquí se elimina la que no es un efecto o una consecuencia de una causa principal, y esto tiene que ver más que nada con la lógica. Y por último, de relación múltiple, el que no tenga ningún tipo de relación ni lógica ni semántica, por lo que es una mezcla semántico-lógica. Hay algunos otros más, de uso, de pertenencia, etcétera, pero son más principales. Profe, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para que te familiarices. Cuando tengas un ejercicio digas, ¡ah! Este es un ejercicio de tipo de cogeneridad, ya sé qué es lo que tengo que encontrar y qué debo eliminar. ¡Ah! Este es de tipo sinonimia, ya tengo que eliminar la palabra que no sea un sinónimo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Este es un tip más avanzado, pero de todas maneras te lo digo, para que practiques y practiques el tema de resolución. Ahora sí, resolvamos esta práctica resuelta. Amplifiquemos, ¿ok? Amplifiquemos. A ver, número tres. Apliquemos lo que estamos observando, ¿vale? Yo te voy a decir también qué tipo de ejercicio es, para que veas cómo se identifica. Y también apliquemos un poco el método, ¿sí o no? Claro que sí. Con método se hacen las cosillas, ¿sabes? Excursión. Excursión, ¿qué significa? Paso número uno es definir. Es un tipo de viaje, que puede ser para divertirte, para hacer deporte o para estudiar. Es un tipo de viaje. Relacionemos con las siguientes alternativas. Tenemos linterna, brújula, binocular, carpa y guantes. Evidentemente no tiene que ver con el significado. Más bien veo que estos son instrumentos. Incluso son instrumentos que se pueden utilizar en el viaje. Por lo que esto de aquí puede ser un ejercicio de pertenencia y de género especie, ¿vale? A ver, es un tipo de ejercicio de pertenencia, también de uso y género especie. O sea, es un tipo de ejercicio de término excluido de tipo lógico. Acá tienes que utilizar la lógica más que los significados, ¿vale? ¿La linterna se usa en un tipo de viaje? Sí. ¿Sí se usa? ¿Cómo? Pues digamos que estás acampando en un bosque y te hace falta una linterna para alumbrarte porque no en todos los viajes hay electricidad. Así que, ¿va? ¿La brújula en un viaje se puede utilizar? Sí. Para orientarte en el sentido de dónde está el norte, dónde está el sur, por si te pierdes. ¿Binocular se puede utilizar en un viaje de excursión? Sí, porque te permite ver desde lejos y a veces hace falta ver eso. ¿La carpa se utiliza en un viaje de excursión? Sí, porque tienes que acampar a veces en el campo, en la naturaleza. Los guantes se utiliza en el viaje de excursión, bueno, se puede utilizar como indumentaria, pero recuerda que los guantes es un tipo de vestido o de ropa que no solo se utiliza cuando viajas, se utiliza en muchas otras situaciones, por lo que es la que más se aleja. El punto es que ya he relacionado, has visto, rápidamente. Paso número dos, identifico el campo semántico. Entonces, una vez que ya sé que son elementos que se pueden utilizar en un viaje, ¿cuál es el campo semántico? El mismo que acabo de decir, instrumentos de excursión. Así de simple. ¿Y cuál es la que se aleja? La letra E se va a alejar, es la que más se aleja. Puede entrar, pero muy relativamente. Las más directas son de la A hasta la D. Así que paso número tres, con seguridad yo excluyo la E. ¿Por qué? Porque guantes es un tipo de ropa que se usa en diferentes contextos y con fines ajenos al campo semántico que ya hemos identificado. Guantes se utilizan para un montón de cosas, no solo para el viaje. ¿Ok? Así de simple, así de fácil. ¿Qué te pareció, joven? ¿Qué te pareció, señorita? Claro que con este método, pues estás más preparado. ¿Sí o no? Claro que sí. A ver, vayamos con otro. Sigamos practicando. A ver, ejercicio número cuatro. Tenemos carne. Carne. ¿Qué es la carne? La carne es un tipo de alimento, cuyo origen es animal. Hay carne de pescado, hay carne de lavarco, carne de vaca, etcétera, ¿no? Relacionemos a las alternativas. Tenemos bizcocho, cuchillo, banana, pescado y jamón. El que está atento se puede dar cuenta que hay otros tipos de alimentos. Tal vez no es como la carne, no es un alimento de origen animal. Tenemos un alimento cuyo origen es vegetal, ¿no? El bizcocho, que está hecho de harina. El cuchillo no es un alimento, es un instrumento de cocina, por lo que se aleja este. La banana sí es un alimento de origen, bueno, vamos a decirlo, frutal. ¿Ya? El pescado sí es un tipo de carne, un tipo de carne de animal marino, y el jamón también es un tipo de carne. Entonces, carne se relaciona con las demás en que son tipos de alimentos. Salvo la B, que se aleja, porque es un instrumento, un utensilio de cocina. Así que, una vez dicho esto, entonces, paso número dos, defino mi campo cenario. ¿Cuáles? Tipos de alimentos, donde claramente la B se aleja. Así que, paso número tres, escribe la B, porque la B es un utensilio y nada que no hay con tipos de alimentos. ¿Respuesta correcta? La B. Es un ejemplo sencillo, es un ejemplo ilustrativo para el que pueda graficar el proceso del método. ¿Has visto? Simple, ¿sí o no? Son ejercicios de nivel básico, pero la cosa se va a poner difícil en otro tipo de ejercicio. Ejemplo de ejercicio número cinco. Acá está la parte resuelta y yo te la refuerzo. A ver, tenemos espiar, ¿no? Que viene de espionaje. Cuando queremos acechar a alguien, que puede ser el enemigo y saber qué es lo que está haciendo. Espiar, en pocas cuentas, ¿qué significa? Observar en secreto. Observar, mirar, sin que la otra persona se entere o sepa. Ahora que hemos definido, relacionemos con las alternativas. Tenemos otear, acechar, vigilar, observar y prevé, prever. ¿De qué te das cuenta? Que espiar y vigilar se parecen. Porque vigilar también es observar que alguien no se escape, que esté confinado. Observar es mirar, ¿vale? Observar es lo que puede ser observar a luz abierta, ¿ya? En cambio espiar puede ser de forma oculta. Pero igual es mirar. Tanto espiar, vigilar, observar, ¿en qué se parece? Tiene que ver con mirar, ¿ya? Acechar también tiene que ver con mirar u observar, pero igual en secreto. Iotear significa también mirar, pero desde un punto de vista elevado hacia un punto de vista alto. Pero prever no tiene que ver con mirar. Mirar directamente. Prever tiene que ver con prevenir, hacer que algo malo no ocurra, tomando acciones. Así que ya hemos relacionado por lo que definimos campo semántico. Campo semántico es tipos de observación y la letra E se aleja. Prever es prevenir, prevenir antes que lamentar. ¿Tiene que ver con mirar? No tiene que ver con mirar. Por lo que está clarísimo que excluimos la letra E, porque se aleja del campo semántico que es observación o mirar, ¿vale? Así de simple, así de fácil, ¿ya? No te olvides que también es importante el léxico. Si no sabes pesotear, pues era un poquito difícil, ¿no? Aunque igual, uno podría básicamente también deducir en última instancia. Muy bien, vamos con el ejercicio número 6. Yo sé que este ejercicio número 6 la van a resolver las chicas de forma rápida. ¿Adivinen por qué? Número 6, carmín. ¿Qué significa carmín? Pocos jóvenes conocen. Puede significar labial o pintarabios. ¿Ya? Eso es lo que se utiliza para poderse maquillar los labios para que estén más carnosos, más sensuales, más voluminosos y vuelvan locos a los jóvenes. ¿Sí o no? Claro que sí. Relacionemos ahora con las alternativas. Tenemos rímel, tenemos esmalte, tenemos sombras, tenemos delineador y tenemos cartera. Es un tipo de ejercicio lógico también. Aquí no lo vas a resolver solo por significado, sino por lógico. En este caso sería cogenérico. Este de aquí es un tipo de ejercicio cogenérico. No tienes que saber siempre qué tipo de ejercicio es, joven cerrita, sino te voy diciendo un poquito para que te familiarices. ¿Vale? Entonces, me doy cuenta que el rímel, el esmalte para las uñas, la sombra, para las cejas, el rostro, el delineador, también para las pestañas, son elementos para maquillarse. ¿Ya? Son elementos para embellecerse. Son artículos de maquillaje. O sea, cartera no es un artículo de maquillaje, simplemente es un tipo de accesorio, ¿ya? Así como los aretes, así como la vincha, que se coloca al cuerpo, se la tiene para alguna utilidad final. Entonces, una vez relacionado a todos estos elementos, puedo definir el campo semántico. ¿Cuál es? Salta por sí misma. Es artículos de maquillaje, donde me doy cuenta que la letra E se aleja, se aleja. Así que, paso número 3, simplemente excluyo, marcarme la alternativa correcta. Malgo la E porque cartera no es un artículo de maquillaje, es un accesorio y no pertenece al campo semántico. Así que, respuesta correcta, la letra E. ¿Han visto? ¿Sí o no, joven? Fácil. ¿Sí o no, señorita? Sencillo. Con método, al toque nomás. A ver, otra más. La palabra sosiego. La palabra sosiego tenemos que definirla, paso uno, significa calma, tranquilidad, parsimonía, etc. ¿Vale? ¿En qué se relacionan con las alternativas? Tenemos sereno, tranquilo, calmo, moderado. Ajá. Nos damos cuenta de que son adjetivos de calma o de tranquilidad. Sereno es calmado, tranquilo es calmado, desatinado es inapropiado, se aleja, nada que ver con la calma. Calmo es que tiene calma, moderado es que está regulado y evidentemente tiene un tipo de calma o estabilidad. Entonces, ya una vez que hemos relacionado, saque el campo semántico. El campo semántico es formas de estar calmado, por así decirlo. Y se aleja, evidentemente, la letra C. Desatinado es inapropiado, tiene un comportamiento inoportuno. En que el resto son estados mentales vinculados con la calma. Por lo que es un ejercicio de tipo semántico. Este aquí sí es semántico, ¿por qué? Tenemos que relacionarlo por significados. ¿Ok? Así que paso uno a tres, evidentemente la C no pertenece porque desatinado no es un estado de calma, desatinado es irreflexivo, alterado, nada que ver. Así que, respuesta correcta, la letra C es el término excluido o a eliminado. Muy bien, vamos con otro ejercicio más joven, señorita, deidad, deidad. ¿Qué es deidad? Deidad es un dios o es una entidad divina. Todos lo conocemos, es el diosito famoso de la religión cristiana. ¿Ok? Muy bien, relacionemos con las alternativas. Tenemos ubico, omnisciencia, peregrino, omnipotente, omnimodo. ¡Ajá! ¿De qué has dado cuenta tú, joven? ¿Te has dado cuenta de que aquí hay cualidades o características de un dios? Ubico significa omnipresente, que está presente al mismo tiempo en muchos lugares. ¿Sí o no, joven? ¡Claro que sí! Omnisciencia, que lo sabe todo, lo conoce todo, no hay nada que no sepa. Peregrino, se aleja, significa, es un tipo de viajero que está continuamente en viaje. Omnipotente significa todopoderoso, que todo lo puede hacer. Y omnímodo es que está presente bajo todas las formas. Así que, todas son cualidades de Dios, salvo peregrino. Así que, una vez dicho esto, el campo semántico es cualidades de Dios y la que se aleja es la respuesta correcta del término excluido. Así que, paso número tres, peregrino es el término excluido porque no es una característica de Dios. Respuesta correcta, la letra C. ¿Qué te pareció? ¿Fácil? ¿Simple? ¿Quieres que sigamos un poco más? ¡Vamos con los nuevos ejercicios! ¡Más! A ver, siguiente ejercicio y penúltimo, ¿ya? Nueve, nueve, ¿qué es para los jóvenes que se preparan en literatura también? Epitalamio, esta palabra de origen griego muy rarísima, es un tipo de poema de amor matrimonial. Bueno, a secas es un tipo de poema, simplemente, ¿cierto? Relacionemos con las demás, tenemos madrigal, epigrama, soneto, endecha y epítome. ¡Ajá! Muy bien, muchas de ellas son palabras de origen griego. ¿De qué nos damos cuenta? De que madrigal es un tipo de poema, epigrama es un tipo de poema satírico, soneto es un poema de tipo italiano, de con catorce versos, endecha es un poema fúnebre, ya de entierro, epítome no es un tipo de poema. Así que, está clarísimo, paso número dos, campo semántico, ¿qué es? Formas de poesía o tipos de poemas, a secas. Y nos damos cuenta que la E, al no ser un tipo de poesía, pues la escribimos, la eliminamos, paso número tres. Así que, respuesta correcta, la letra E, epítome, no es un tipo de poema, es el término eliminado. Así de simple, así de fácil. Requiere un poquito de léxico, de vocabulario joven. Así que, siempre recuerden estar ampliando su léxico, su vocabulario, practiquen, practiquen y practiquen. El cancillo número diez, tenemos la palabra y la última, ardit. Ardit, no tiene nada que ver con el ardor, no es me arde, me quema, no. Ardit tiene que ver con una forma de engaño o de trampa, es lo que utilizan los tramposos, ¿vale? ¿Cómo se relaciona con lo demás? Tenemos maña, treta, artificio, atimaña y astucia. Ajá. Esto de aquí se resuelve por significado, por lo que es un tipo de ejercicio semántico, porque aquí tiene que ver el significado, más que la lógica, la lógica no tanto. A ver, maña es un tipo de engaño, es un tipo de treta, treta también, artificio es un tipo de engaño, artimaña también. Astucia no es un tipo de engaño, es un tipo de cualidad intelectual, es un tipo de sabiduría, es un tipo de inteligencia. ¿Tiene que ver con eso? No, pero con más seguridad, por campo semántico. Una vez relacionado, ¿cuál es el campo semántico? El campo semántico es formas o tipos de engaño o trampa. Y nos damos cuenta que la letra E se aleja. Así que eliminamos la E porque astucia significa ingenio y no tiene nada que ver con los tipos de trampa. ¿Respuesta correcta? La letra E. Muy bien, jóvenes. Hemos resuelto algunos ejercicios para aplicar el método, pero evidente y naturalmente vamos a tener más prácticas en la siguiente clase. Así que, a manera de recomendaciones. Profe, ¿cómo hago para saber más formas, más técnicas, más tips para excluir mis términos? Pues, puedes practicar con lo siguiente. Sigue creando esquemas según campos semánticos. Profe, ¿qué es esquema? Este famoso mapa mental. Entonces, tú pones título, un campo semántico, emociones, y como si fuesen brazos de un pulpo, le vas metiendo todas las palabras que tienen en común este campo semántico. Así como aquí, sentimientos. ¿Cuáles son? Alegría, felicidad, anfonia, jugo de los regocijos. Y así practica con todos los campos semánticos y sus elementos que puedas encontrar. Si yo fuese tú, me crearía un carpetón inmenso. No importa que me tome tiempo, con tal de, pues, familiarizarme y relacionar así de fácil, ¿ok? Otro tip y otra gran recomendación que te doy es que siempre hay que familiarizarse con los tipos de ejercicios y los niveles en los que puede venir. Y ya te dije, hay dos tipos de ejercicios grandes, el tipo lógico y el tipo semántico, los mismos que se van a dividir en varios. En el ejercicio por sinonimia, por cogenérico, por causalidad, por afinidad, semántica, por género-especie, por relación múltiple, por uso, por pertenencia, etcétera, etcétera. Si te familiarizas más, tu mente está más ágil y cuando apenas lea la premisa dirá, ah, este de aquí es tipo de sinonimia, cogenérico, está simple, está fácil. Si tú haces eso, la vida se dará un poquito más fácil. Un spoiler, si practicas esto, tendrás mucha mayor experiencia cuando lleguemos al tema de analogías, porque esto de aquí está muy empalentado con los tipos analógicos. Así que son dos tips que te da tu profe Jan Coronel. Así que no te olvides, el término excluido, rebobinando ya para terminar, el término excluido es aquí la palabra que no se relaciona ni con las alternativas ni con la premisa y además no pertenece al mismo campo semántico que han creado tanto las alternativas como la premisa. Así que, muy bien jóvenes, eso es todo por el día de hoy en la clase de término excluido y pues esperando que te haya gustado, nos vemos hasta la próxima jóvenes y señoritas. Adiós. Adiós.